Lorenzo ¡Mierda! Hoy llegó el día, huevón Voy a dejar en avión por primera vez Estoy emocionado, cambia el toque No jodas, suerte, bañate Hoy ya es cámbiate, son las 9 Uy No jodas menos ir ah no recuper sus 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 Tr lado Gracias por ver el video. 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 Y acá está el lado peruano, nos dice bienvenido al Perú con la marca peruana y bueno pues esto fue nuestra visita a Bolivia y estamos regresando al Perú para dirigirnos a Tacna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!